En esta presentación vamos a revisar los diferentes temas que en el laboratorio nos ayudan a abordar el riesgo temprano de sepsis. Vamos a repasar también algunos conceptos que es importante que ustedes los tengan en consideración. A ver, creo que la mayoría de ustedes está presente. Bien, ¿logren ver la pantalla que se está compartiendo? ¿Sí? ¿Me confirman por favor si se ve la pantalla? Ok, gracias Alejandra. Bien, entonces el laboratorio va a ser muy importante y luego vamos a ver conforme avancemos con las diapositivas, va a ser muy importante para poder realizar un diagnóstico temprano y también para poder instaurar tratamiento temprano porque los efectos de demora en el diagnóstico de sepsis pues pueden ser mortales. Para eso ya se ha logrado entender ampliamente gracias a los avances en fisiopatología pues que las infecciones van a provocar una compleja y variable respuesta en los pacientes donde va a haber un equilibrio de mecanismos proinflamatorios y antiinflamatorios que pueden, por un lado, los mecanismos proinflamatorios pues nos ayudan a la eliminación de la infección, a la recuperación de los tejidos y por otro lado también puede haber un efecto del etéreo con la injuria de los órganos e infecciones secundarias. Entonces la respuesta va a depender directamente del patógeno causal, es decir, de su carga, de su virulencia y también va a depender pues del paciente, de sus características genéticas y de enfermedades coexistentes que pudiera tener. Es por eso que en el año 91, miren hace cuánto tiempo, se publicó un primer consenso donde se reunió la Sociedad Americana de Médicos de Tórax con la Sociedad de Medicina Intensiva y establecen ese primer concepto que todos nosotros conocemos y manejamos como esta inflamatoria sistémica, donde es una suerte de insultos clínicos severos que se manifiestan con la presencia de dos o más de los siguientes hallazgos. Para esto debemos tener, ¿cuáles son los kilómetros? Temperatura mayor de 38 o menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor o igual de 20 o presión de CO2 menor de 32. Entonces, vemos que ya incluso acá en estos criterios de respuesta inflamatoria sistémica ya hay algunos parámetros del laboratorio, ser el recuento de células blancas o de leucocitos por encima de 12.000 o menor de 4.000 o también por la presencia de células inmaduras mayor al 10%. Entonces, debemos tener dos de estos criterios para poder establecer y decir que nos encontramos frente a un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica. Asimismo, en este consenso del 91, van a establecer que es una línea temporal, una evolución esperada de la sepsis, donde por severidad clínica y fisiopatológica, pues podemos tener desde un SIRS, luego avanzamos a una sepsis, ya es un diagnóstico de SIRS asociado a un foco infeccioso, avanzamos hacia una sepsis severa, si es que le agregamos ya evidencia de lesión de órganos, y finalmente podemos avanzar también a si es que se agrega hipotensión inducida por la sepsis a un shock séptico, y finalmente también a un estadio de un drome de disfunción multiorgánica. Y justamente la intención de este primer consenso del 91 fue proveer una herramienta cuyos criterios nos permitan hacer un diagnóstico multiorgánico de la sepsis. Si bien el SIRS pues es ampliamente utilizado y al momento de sugerirlo, fue motivo de estudios ampliamente realizados con una población muy grande y que le da robustez a la investigación, sin embargo también ha sido ampliamente criticada por su alta y baja especificidad, pues bien, porque el 90% de los pacientes que terminan siendo admitidos en UCI cumplirían criterios de esta definición de SIRS o sepsis. Justamente maneja una especificidad solo de 37.5 y se atribuye pues a que la respuesta inflamatoria sistémica puede encontrarse en patologías infecciosas como no infecciosas, por ejemplo, parto algodomioquicardio, una panquitis, quemaduras, entre otros, podrían darnos, obviamente, criterios de SIRS positivos. Luego, una década después, en el 2001, se reúnen nuevamente, acá se invita a otras sociedades, sociedades europeas de medicina intensiva, el Colegio Americano de Médicos de Tórax, y se recomiendan, fijan las recomendaciones del consenso anterior en base a sepsis, sepsis severa y shock sepsis. Pero a su vez, van a sugerir algunos parámetros entre los que ya, más parámetros del laboratorio, dentro de los primeros parámetros generales que se habían mencionado, los que van en relación al SIRS, tenemos los de acá. Incluso ya agregan otros más como alteración mental, edema. Vemos acá que aparece ya hiperglicemia, es decir, ya tenemos glucosa en nuestro paciente, vemos que parámetros encima de 110 en ausencia de diabetes, deberíamos considerarlo como un factor, un parámetro para una sospecha de infección. Luego tenemos ya parámetros directos, parámetros inflamatorios, como los ya mencionados, tenemos la glucocitosis, que es parte del SIRS, recuento de células estimaduras por encima del 10%, y vemos que acá aparecen ya reactantes de fase aguda, muy interesantes, desde qué años se utilizan, desde el 2001. La proteína C reactiva, con valores de dos deviaciones estándar, por encima del valor normal, como de la procalcitonina, se manejan también parámetros hemodinámicos, pura evaluación clínica, de presión arterial, saturación mixta de oxígeno, el índice cardíaco, y ya se agregan también los parámetros de disfunción orgánica, pensando en una severidad del cuadro, donde vamos a lo que es hipoxia, presencia de oliguria, aparecen nuevamente parámetros de laboratorio, como el incremento de la creatinina, anormalidades en el perfil de coagulación, trombocitopenia, hipervirubinemia, justamente un parámetro que es muy interesante, que es el parámetro de perfusión tisular. Acá aparece la hiperlactatemia. Complementariamente existió un foro, un simposio, un foro internacional, donde se da un pasito más sobre la definición de cepos, mencionando que es una infección potencialmente mortal, pues que se va a producir cuando la respuesta del cuerpo a una infección ataca a nuestros propios tejidos y órganos, y se complementa con una definición molecular, es decir, ya les da un peso a estas moléculas que activan, que son derivadas del huésped o de productos extraños de la infección, que van a converger sobre los mecanismos moleculares que producen una activación desequilibrada de la unidad innata. Estas moléculas, ya sea extrañas o endógenas, van a interactuar con los receptores de reconocimiento de los patógenos expresados sobre las células del sistema inmune, y esta activación de receptores va a culminar con la liberación de una cascada de mediadores inmunes que va a producir tanto los síntomas como los síntomas de la sexis. O sea, vemos que, esta es como que ya la explicación molecular de cómo se da todo este fenómeno de la restauratoria sistémica a consecuencia del origen de un invasor o infección. Posteriormente, en el 2016, vemos que tardó un poquito este tercer grupo de trabajo, se reúnen nuevamente y se establecen algunas definiciones actualizadas sobre la sepsis y el shock sepsis. Se va a definir la sepsis con una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Sabemos que ya queda de lado esa definición de es un SIRS con un poco infeccioso y le damos un concepto un poco más amplio. Disfunción orgánica potencialmente mortal, le estamos ya dando un grado de severidad, causada por respuesta disregulada del huésped a la infección. Y justamente el laboratorio nos va a permitir evaluar esta respuesta disregulada. Entonces tenemos que para realizar la definición clínica de sepsis, tenemos que tener sí el foco infectivo que es lo más común, foco sintético, foco sistémico, ya una infección por torrente sanguíneo, vamos a pedir un hemocultivo, o también foco respiratorio. A esto le vamos a agregar dos o más criterios de los que se van a resumir por su sentido sentido como SOPA. Tenemos acá que participa lo que es la presión arterial de oxígeno o el FIO2 que va a estar disminuido, tenemos la presencia de hipotensión o el tratamiento con vasopresores, la disminución en el recuento de plaquetas vemos que acá tenemos la escala de Glasgow, si es que la encontramos en valores disminuidos, tenemos valores incrementados de vidirruina, otro parámetro del laboratorio, y la elevación de crecimiento u oliguria como tercer parámetro del laboratorio. En esta nueva nueva revisión realizada en el 2016. Y es, ¿cómo es que vamos a realizar esta puntuación SOPA? Pues tenemos los parámetros que van a evaluar los diferentes sistemas, por ejemplo, el paciente va a llegar con todas estas manifestaciones, podemos tener desde la afección cardiovascular, que la vamos a ver clínicamente en hipotensión, y esto es lo que vamos a valorar en el proceso de SOPA. Tenemos también que podemos evidenciar pues lo que es alteración de la microcirculación, una piel moteada, incrementados los valores de ácido láctico, esto ya asociado al shock séptico, y también tenemos algunas alteraciones en los ecocardiogramas. Una hepática traducida por aumento de bilirubinas que los vamos a evaluar a través del SOPA, también puede incrementar algunas otras enzimas hepáticas. Afección renal con oliguria, forma parte del SOPA, aumento de la creatinina acérica, aumento de nitrógeno euréico, otros vaciadores, también alteración neurológica, alteración mental, confusión, desorientación, alteración del sistema respiratorio con hipoxemia, acá vamos a tener que pedir pues un AGA, tenemos también los valores del FIO2, y evaluación del sistema hematológico, entra a taller pues el recuento plaquetario disminuido, algunos parámetros asociados a coagulación intravascular diseminada, e incluso en algunos casos cráteros podemos encontrar y evidenciar metequias en nuestros pacientes. Entonces, a cada uno de estos parámetros le va a dar un puntaje que va de 0 a 4, dependiendo de la evaluación y los hallazgos que encontremos en nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un paciente con FIO2, en 250, con plaquetas en 130, con unas minirubinas ya ligeramente incrementadas en 1.5, tenemos que ya existe hipotensión donde estoy utilizando vasopresores, acá tenemos de repente ya el uso de dopamina, menos de 5 de dosis, la afección del sistema nervioso central, por ahí queda el glasgo ligeramente deprimido, y tenemos la creatinina urinaria en 1.5. Podríamos estar llegando a un puntaje de 4, 6, 8, que lo podría estar catalogando y cuál es la importancia de poder estimar ese valor de SOFA es que podríamos estimar la mortalidad de este paciente, es decir, de no existir algún tratamiento efectivo, pues podríamos estar llevando o asegurando una mortalidad del 20% de estos pacientes. Luego existe otro parámetro que nació muy muy temprano que era el SOFA, el quick SOFA, que es para atención e identificación ahí junto a la cama del paciente, que nos incluso acortar tiempos de respuesta. Vamos a manejar solo 3 parámetros muy muy sencillos, netamente parámetros clínicos, donde vamos a las frecuencias respiratorias de 22, paciente con alteración de conciencia y una presión sistólica por debajo menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Incluso existen aplicativos, aquí les he dejado el link para que cuando tengan tiempo se conecten y podríamos ir estimando de acuerdo a este cuestionario, por ejemplo, si mi paciente está en UCI, todavía no tiene alteración de la conciencia, sí, si tiene alteración de la conciencia, en cuanto a está su frecuencia respiratoria, pues está en 30 y en cuanto está su presión sistólica en 90. Eso nos va a dar un score de 3, lo que automáticamente me hace el cálculo y me dice, efectivamente, tu paciente tiene un riesgo de mal pronóstico y es muy probable que consideres, es bastante acertado que consideres que estamos frente a un cuadro de sepsis. Entonces, de manera muy sepsis, incluso, estén donde estén, los criterios clínicos nos van a poder evaluar y van a poder incluso estimar ante qué probabilidad de riesgo se encuentra su paciente. Asimismo, este grupo de trabajo también definió, bueno, redefinió lo que era el shock séptico y lo establece como una sepsis en la que van a haber alteraciones circulatorias y de metabolismo celular que son lo suficientemente graves y profundas que pueden aumentar considerablemente la mortalidad de los pacientes. Y es así que entonces definimos algunos criterios para este shock séptico. Tenemos lo que es a la cabeza tiene que haber hipotensión. Hipotensión, luego tenemos que tener que, va a haber requerimiento sostenido de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65. Y también a eso le agregamos la presencia de lactato mayor a 2. Entonces, la presencia de vasopresores que siempre tenemos que tener previamente el diagnóstico de sepsis, la presencia de hipotensión y la presencia de lactato por encima de 2 milimolitros. Pero siempre acuérdense de valorar en base a los rangos de, a la unidad que utiliza el laboratorio 2 milimolitro o mayor o igual de 18 miligramos de sí. En ausencia de este parámetro lo que vamos a considerar es la hipotensión. Ojo que para valorar este interés shock séptico debemos asegurarnos que nuestro paciente no esté cursando con hipovolemia. Entonces los programas deberíamos tener mentalmente para poder establecer y abordar a nuestros pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico. Para tenemos a nuestro paciente con sospecha de infección apenas lo atendemos o incluso en el envío en la referencia en el triaje le vamos a realizar un quick stop vamos a tener que ya sabemos cuáles son las variables frecuencia respiratoria estado mental y presión arterial sistólica todavía sospecho que es sepsis si sospecho que es sepsis entonces tengo que evaluar lo que es evidencia de disfunción orgánica. Acá pasamos a los parámetros amplios del SOFA donde tenemos desde por ejemplo los parámetros de creatinina virrubina recuentos flaquetarios y realizamos y si todo está bien o negativo pues continuamos con la monitorización clínica y reevaluamos la posibilidad de sepsis de acuerdo al criterio si es que tenemos parámetros positivos pues vamos a hacer el diagnóstico de sepsis y tenemos que valorar si es que es que una terapia de soporte con fluidos es decir voy a requerir vasos o de repente ya valoro mi parámetro del lactato si ambos están pues positivos estaría haciendo ya el diagnóstico de un shock séptico. ¿Cuál es la diferencia entre la última revisión del 2016 y la del 2001? Porque en la del 2016 el parámetro de sepsis severa desaparece. Solamente hablamos ahora de sepsis y de shock séptico. ¿Por qué es tan importante poder identificar de manera temprana? Porque se sabe que demoras en el tratamiento van a incrementar hasta el 8% la probabilidad de muerte de nuestros pacientes. Asimismo se sabe que el 80% de las muertes asociadas a sepsis pudieron haber sido prevenidas si es que realizábamos un diagnóstico y un tratamiento temprano. Por eso nos vamos a apoyar en el laboratorio y son muchas las moléculas como las que ya mostrándoles ahorita que hemos mencionado como parámetros para la identificación de estos cuadros asociados a sepsis. Hemos mencionado que en un primer momento se hablaba mucho de recuentos para el SIRS, de recuento de los cococitos, tenemos la proteína C reactiva, los casos arteriales nos van a ayudar, tenemos ya cuando en SOFA donde se evalúa disfunción de órganos, valores de creatinina, para shock séptico, el lactato, tenemos la virrubina para el órgano en el SOFA, parámetros de glucosa fueron también recomendados en la segunda revisión del consenso y la procalcitonina también utilizada. Vamos a ver algunos de estos y cómo se evalúan desde el laboratorio. Para comenzar pues tenemos la clásica proteína C reactiva llamada así por su capacidad de precipitar el polisacarido C del estropococo del nomococo en presencia de calcio fue la primera proteína de fase aguda descrita y es un marcador muy sensible en el daño tisular. Se sintetiza principalmente a partir de la respuesta a la interleptina 6 en el hígado y se encuentra en pequeñas cantidades en el plasma pero no son imperceptibles y se incrementa considerablemente pues en procesos inflamatorios infecciosos traumáticos y neoplasios es decir es ampliamente pero poco específico. Luego que existe un estímulo inflamatorio agudo la concentración de la proteína C reactiva va a aumentar rápidamente en las primeras 6 horas llegando a un pico a los 2 días a las 48 horas el cual va a reflejar directamente la extensión de la lesión. Si es que este estímulo inflamatorio infeccioso desaparece sus niveles van a disminuir rápidamente a un estado basal. Tenemos una mida media de la proteína C reactiva de 18 horas sin embargo ya sabemos que en procesos inflamatorios crónicos como patologías reumatoideas enoplasias TBC estos parámetros se pueden mantener incrementados. Luego tenemos la procalcitonina que habíamos mencionado que iba de la mano con la proteína C reactiva su producción va a estar asociada a las endotoxinas bacterianas y es acá la principal diferenciación que se asocia a endotoxinas bacterianas entonces le está dando un poquito más de especificidad a la determinación de una asociada pues a citoquinas inflamatorias aumentando luego de que se eleva la interleuquina 6 y acá vemos que nuevamente aparece en la interleuquina el factor de necrosis tumoral y que incluso aparece antes de la elevación de la proteína superactiva entonces un puntito más para la procalcitonina aumenta a las 3 a las 6 primeras horas alcanza su pico máximo entre las 6 y 8 horas tiene una vida media de 25 a 30 horas y a diferencia de las otras citoquinas se va selectivamente en estados inflamatorios de origen bacteriano esa es su gran ventaja les recordamos se aumenta entre esas 6 horas después de esta descarga de infección bacteriana tenemos un pico a las 24 horas y si realizamos un tratamiento efectivo pues vamos a ver que nos va a ayudar muy el control de la evolución terapéutica porque después de la vida media que va entre 25 a 30 horas es decir si hago un control a las 24 horas y mi tratamiento ha sido efectivo debería encontrar un descenso significativo en los valores de procasitonina se realizó un estudio sistemático en dos unidades de cuidados intensivos en diferentes salas de emergencia con un buen grupo de pacientes y se encontró pues que esta procasitonina tiene un buen rendimiento de diagnóstico si bien no está considerada en el último consenso porque se recomendó en el 2001 o en el 2016 la quitaron sin embargo muchos intensivistas recomiendan su utilidad porque tiene un buen rendimiento de diagnóstico y sirve y se ha demostrado su utilidad en el abordaje inicial de sepsis o del shock séptico y que es comparable a las pruebas entonces tienen a la mano en su hospital o en la médica donde trabajan o cuando sean médicos intensivistas pues es muy posible que vayan a recurrir a esta molécula a la procasitonina porque ha demostrado muy buena venida vemos esta curva de aparición los primeros siempre a la cabeza citoquinas luego tenemos inmediatamente después la procasitonina un poquito más lenta la proteína se reacciona incluso de acuerdo al reactivo que utilicemos podríamos incluso atrevernos a recomendar este tipo de riesgo de sepsis podríamos encontrarnos si tu paciente tiene un bajo riesgo podríamos encontrar estos valores o si tiene un alto riesgo de sepsis con valores por encima de 2 miligramos nanogramos miligramos luego tenemos el lactato que va de la mano pues con el diagnóstico de un shock séptico acuérdense bien a 2 mililitro este lactato pues es un metabolito de la glucosa va a ser producido por los tejidos corporales en condiciones donde el suministro de oxígeno va a ser insuficiente entonces en la sepsis donde hay cambios microvasculares hemodinámicos que van a afectar la perfusión va a haber efectivamente una afectación de nuestra oxigenación tisular entonces ante una deficiencia progresiva de los sustratos energéticos va a contribuir a la alteración de la función de los órganos y esta difusión orgánica va a ser de peor pronóstico es por eso que le damos un criterio de severidad adicional denominándolo shock séptico en condiciones normales el lactato en los pacientes no va a presentar alteraciones por lo que es un parámetro muy bien utilizado para el shock séptico y hoy en día se recomienda la utilización conjunta de diferentes biomarcadores tanto de diagnóstico como de evaluación de gravedad es decir no solamente me debo quedar solicitando una pro glacia reactiva una pro calcitonina sino debería ya dar un pasito pidiendo el lactato para ver si efectivamente ya crucé esta delgada línea donde estoy afectando la perfusión tisular estoy afectando y estoy posiblemente frente a un caso ya de un shock séptico y así pues aumentamos la especificidad y el rendimiento pronóstico vamos a hacer una sinergia de biomarcadores y especialmente en qué tipo de pacientes en aquellos pues donde va a ser muy difícil realizar la evaluación clínica porque es muy variable o es menos expresiva o porque presenta mayor vulnerabilidad como pueden ser en los pacientes ancianos en los pacientes inmunodeprimidos en los pacientes enfermos renales diabetes luego tenemos una molécula que es la interleuquina 6 que ahora a propósito de del cirujón por SARS por 2 ha cobrado mucho mucha relevancia y si bien antes estaba relegada como un recurso casi para fines de investigación ya la utilizamos con fines en laboratorios de rutina para diagnóstico vamos a recordar que la interleuquina 6 va a ser producida por diversos tipos celulares principalmente células hematopoyéticas monocitos macrófagos linfocitos células endoteliales acá agregamos también ya algunas otras células como células de la glía dipositos células epiteliales intestinales entre otras y los principales estímulos para su síntesis y liberación pues van a ser directamente las infecciones por ciertos microorganismos particularmente virus bacterias directamente asociado al hipopolis acrido bacteriano y a la acción de las otras citocinas hermanas como la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral y también el factor de crecimiento derivado de placenta es una citocina entonces que tiene tanto propiedades proinflamatorias como antiinflamatorias tenemos que a nivel del sistema inmune pues va a ayudar a la diferenciación y duración de los linfocitos T y B va a estimular la producción de inmunoglobulinas va a inhibir vemos acá su efecto antiinflamatorio la liberación de mayor moléculas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 entonces antiinflamatorias junto porque también tiene un efecto sobre el aumento en la producción del cortisol va a ayudar a mediar la respuesta inflamatoria asimismo la interleuquina C pues va a ayudar estimulando en la producción de una mayor cantidad de proteínas de fase aguda ya hemos mencionado que la proteína se reactiva la procalcitonina se eleva ante la presencia de la interleuquina 6 tenemos la celuloplasmina la ferritina proteínas de complemento incluso diferentes proteínas de la cascada la interleuquina 6 es un importante regulador de la termogénesis corporal asociado vemos que siempre se va de la mano la interleuquina 6 con la interleuquina 1 y de factor necrosis tumoral alfa o el interferón gamma y tiene pues ese papel como pirógeno endógeno muy demostrado asimismo tiene un papel que no no es del todo que vamos a dejarlo pasar sobre todo en algunas enfermedades crónicas porque juega un papel importante en la patogenesis crónicas crónicas ¿por qué? porque va a inducir la producción hepática de epsidina y ¿qué hace la epsidina? pues va a inhibir la absorción intestinal de hierro vemos que si evaluamos en tiempos de presentación en horas tenemos acá un factor estimulante de colonia de receptores como macrófagos es el primero en aparecer y vemos que es sostenido luego tenemos que aparece inmediatamente la interleuquina 6 a la cabeza acá tenemos el factor de humoral alfa todavía no se usa en laboratorios de rutina inmediatamente después la interleuquina 10 que tampoco se usa mucho en laboratorios de rutina pero ya aparece la proteína C reactiva y la procalcitonina tenemos acá la interleuquina 6 vemos que hace un pico muy generoso y abrupto inmediatamente antes de las 2 horas tenemos la procalcitonina mencionada sobre la tercera hora comienza a elevarse y la proteína C reactiva sobre la sexta hora que hace su incremento luego tenemos otra molécula que es la proadrenomedulina va a un en situaciones de estrés celular es también conocido como un biomarcador de sepsis no lo utilizamos en laboratorio de rutina y también se suele utilizar en otras patologías como las cardiovasculares han demostrado ser superior a la procalcitonina sobre todo en la predicción de mortalidad a corto plazo y a mediano plazo como les digo no se utiliza en laboratorio de rutina todavía falta hacer un poco más comercial este reactivo y un aspecto importante es que sus valores pues van a aumentar con la edad hecho que deberíamos tomar en consideración al momento de interpretar los resultados en pacientes mayores de 70 años otro modelo que esta sí utilizamos en laboratorio de rutina es la presepsina que es la forma soluble de la proteína CD14 y que se va a expresar pues en la membrana de los monocitos macrófagos y se va a liberar en la circulación con un complejo lipopolisacárido se activa el TLED4 y se actúa como una señal de la cascada inflamatoria al unirse a microorganismos entonces necesitamos pues la presencia de microorganismos así como la procalcitonina va de la mano asociada a cuadros de sepsis en presencia de una infección sistémica estas concentraciones aumentan considerablemente provocando una mayor activación de monocitos y de macrófagos nuevamente por ejemplo cómo se comportan los los marcadores tenemos la procalcitonina un evento muy temprano tenemos la interleuquina 6 que se va a tener estacionaria va a depender acá del estímulo de por ejemplo acá tenemos en un paciente quemado cómo es el comportamiento básicamente si es que hay una injuria o una colonización bacteriana se eleva la procalcitonina la presepsina que va incrementándose foco infeccioso térmico pues es ampliamente una porra para cuadros infecciosos luego tenemos también el comportamiento de la proteína C reactiva y finalmente ya en un cuadro séptico franco vemos cómo la presepsina pues muestra sus incrementos luego acá les he dejado al final una lista de biomarcadores ya algunos de los que hemos mencionado pero sobre todo para cómo es que no solamente tienen una capacidad diagnóstica sino también nos pueden ayudar en la capacidad de pronóstico una mala evolución la posibilidad de evolución hacia un shock séptico por ejemplo acá tenemos la procalcitonina muy útil como herramienta diagnóstica y también para estimar la evolución hacia cuadros de mayor gravedad el lactato de la mano para evolución bueno es parámetro para el diagnóstico del shock séptico tenemos el factor de necrosis tumoral alfa tiene un buen rendimiento tiene capacidad diagnóstica como pronóstica podemos ver la primera molécula que era un receptor factor estimulante de receptores de expresados en células mieloides sepsina la presepsina por ejemplo hay estudios donde nos indica que se asocia mortalidad a los 28 días tenemos otras moléculas como la endocan la neuterina la proadrenomedulina las investigaciones en relación a la a la gravedad al shock séptico incluso hay estudios donde evalúan la mortalidad a los 3 a los 28 a los 90 a los 180 días y principalmente la han evaluado en escalas pronósticas con neumonía adquirida en la comunidad tenemos el péptido natriuretico atrial la copeptina polipasa 2 y bueno acá les dejo algunas algunas esta segunda revisión trae un resumen de lo que es los parámetros y los consensos sobre el SOFA y el QuickSOFA y acá algunos algunos artículos que podrían revisar bueno el examen me parece que está quedando para la próxima semana para el día viernes 17 así que el próximo mes nos encontramos y les hago una pequeña revisión que les había comentado como bonus track sobre la evaluación de los pacientes con SARS-CoV-2 a través del laboratorio así que bien chicos nos vemos la próxima semana estén bien cuídense chau y